Bien, bueno, continuamos nuestro curso de introducción al pensamiento crítico Vamos a ver esto, nada más antes, espero, voy a ver si no se puede comentar Según estamos comentados a la red, vamos a ver si no se puede comentar Y si no me atreven, yo creo que aquí está No, 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 no Si la clase sí está aquí Ok, pues esa frase es la otra Para unos es chamba, para otros es vocación apostolada La diferencia y la satisfacción de los logros no sería el primer momento en el tema No sé, creo que amanecí inspirado o pasé una noche en pan Amanecí, el sentí yo muy mal en la pañal No, he estado en la roca los últimos días, más que de costumbre Ok, bien, por cierto, es el último tema de hoy Sí, ayer Sí, anoche Aquí está No, mis alternativas no Bueno, aquí sí Ah, entonces sí está, aquí debería estar Y pongo el rato para estar Este, que esté contento ¿Quieres hablar de qué elementos? ¿De biolimentos? Vamos a seguir hablando de biolimentos Cuando vayamos a seguir hablando de biología Pero ya sobre todo en términos químicos Hablamos un poquito en términos físicos De ahí en la primera evaluación Tenemos que revisar la parte de la física De la cual depende la formación de vida De acuerdo a las leyes de la física En función a la astrología Aquí está Ok Sí, aquí está Ah, aquí está Sí, aquí está Efectivamente Sí Ya, algo que era bien Que casi estaba un poco quitado Para tener algunos asuntos Sí, no hacen familias Hay que hacerse una vida Para no fastidiar a las demás Ok La Tierra como planeta Composición atmosférica Retrovisación climática Evolución de la Tierra Evolución química atmosférica Ciclos de Milankovic 90 puntos internos De plantas Semana 6 31 de octubre Decisión 11 Es por eso que Creí yo llegar aquí Estamos en la semana 6 Que es justo Hemos pasado A la segunda mitad del trimestre En el calendario del agua De la Nunciada Autónoma De la Nunciada Autónoma Entonces es momento De hacer Además no se va a luchar De para atrás La semana de renuncia Es por la semana pasada Y entonces ahora Palo dado Me dio poquita Y vamos a A Comenzar esta Segunda mitad del trimestre En el curso Haciendo una rápida Recapitulación Que nos llegue A la Tierra De la Tierra como planeta La evolución de la Tierra Ya hablamos de la Tierra como planeta Pero desde el punto de vista físico Nuestra humanidad Y de la física Estamos siguiendo un enfoque Un poco positivista Que es esa Postura Filosófica En la cual En la cual Se llegó A lo de El siglo XIX Principalmente Se 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 Solidificó Se hizo Firme En el siglo XX De Acercarse Al conocimiento A través de Pequeños Capítulos Pequeñas áreas De conocimiento Llamas De disciplinas La ciencia Moderna O como la conocemos Probablemente Yo considero Que comenzó Por ahí En el siglo XVI Incluso vamos a tocar Aquí prácticamente El punto De la época Y de ahí Fue Evolucionando Socialmente Modificándose Nos ayudó A entender Mejor el mundo De como lo entendían Antes Las personas Que se preocupaban Suas personas En el siglo XV En el siglo XVI Todavía hay más En el que decimos Herederos Que es de la cultura Que reforma La clase Simplemente La civilización Moderna La situación Actual Es heredera De la tradición Cultural Recolomana Otros pueblos Han aportado Pero menos A nivel global Algunos Porque vivieron Muy encerrados Socialmente Detrás de Muros Chinos Hay pedazos De muro Que se tienen Para poner cruces Y hacer grafitis Hubo otro muro Que eligieron En una ciudad De Bogotá En Darí Al tiempo Después de terminar La segunda guerra Un día Por cierto Después de que Los Estados Unidos En la Unión Soviética Se dividieron Geopolítica Y económicamente De sus áreas De influencia A partir Del centro De Europa Y en la ciudad De Berlín En 1961 60-61 A raíz De un climas En el conflicto Soviético Norteamericano Pues La Unión Soviética Elegió un muro Alrededor De la ciudad De Berlín En la región Que estaba Bajo control Político De los Estados Unidos Grande En Francia Entonces Se encerraban A los berlines Desde esa zona En un muro Y ese muro Separó familias Por cerca De 30 años Por una generación Hay gente Que nació encerrada Finalmente En aquel 90 Los berlines Se retiraban ¿En 90? ¿En 90? ¿En 90 años? No me acuerdo Fue en el 90 Fue en el 90 Fue en el principio De los 90 Que hubo Fue Una época Muy álgida En la Tierra ¿Sí? Yo que No llegamos Al extremo De Seguro en 1962 De que estuvimos Al mejor De un pacto Nuclear Fue 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 a sus aliados en el este de Europa y finalmente eso hizo que la gente tuviera la posibilidad de levantarse contra los gobiernos y tirar el lugo de Berlín entonces, por eso algunos pueblos como los chinos, otros aislados literalmente en islas como los japoneses otros porque estaban separados por océanos, las culturas prehispánicas las culturas mesoamericanas pues no influyeron en el resto del mundo porque decayeron culturalmente antes de que se entraba en contacto con los europeos a la buena o a la mala ya cuando llegaban los europeos realmente no había altas civilizaciones en este continente ya habían decaído lo que es algo que debemos tomar porque todas las sociedades en aquel momento han decaído incluso los romanos cayeron, la babilonia cayó los sumelios, los asirios los griegos los egipcios entonces creo que debemos aprender y para eso nos sirve incluso esto entender la Tierra como planeta y ver cómo ha evolucionado y compararla con otros astros nos da conocimiento que finalmente puede ser útil útil para nosotros más allá de conocer cómo es el universo y sin tratar de cruzar la pregunta de si hay vida o no en otros lugares en la concentración entonces hablábamos de los griegos precisamente en el tercer siglo antes de nuestra era lo copié y lo pegué así tal cual a la frase de abajo a mí no me gusta usar british columbia big canyon no me gusta la sección esa porque nos permite a una influencia religiosa específica pregablar de nuestra era entonces en el tercer siglo antes de nuestra era Aristarco nativo de la isla de la ciudad de Samos en el Mediterráneo calculó los tamaños relativos de la tierra del sol y la luna esto es lo único que sobrevive del tratado que sabemos que se llamaba sobre los tamaños y distancias del sol y del alma no hay más no sabemos si se quemó lo rompieron se lo ponieron las ratas no sabemos simplemente lo único que quema si sabemos que tenemos más referencias de este texto otra vez tengo la posibilidad de aportar el botón que no debo si busco yo aquí este libro que vamos que lo estamos viendo aquí en esta tablita porque aquí tengo una buena cantidad de formas libros algunos de los secretarios son libros en formato de PDF este el contador de arena de Arquímedes paisano vamos a decir de Aristarco pero posterior a él no es del 2010 no esta es la fecha de la digitalización de esta edición del contador de arena algún que llaman el arenero Arquímedes por cierto el copio era desde 2008 de esta era en este libro escrito por Arquímedes lo que hace es tratar de medir el tamaño el universo y aquí cita a Aristarco es común entre Isabel para los astrónomos se decía esto es común que lo sepan los astrónomos antes dice el universo eso es un nombre dado por la mayoría de los astrónomos a la esfera cuyo centro es el centro de la tierra y cuyo radio es igual a la línea recta entre el centro del sol y el centro de la tierra eso dice los astrónomos entre modelos de Aristarco de Arquímedes y de Aristarco él dice pero Aristarco de Samos escribió un libro o escribió un libro consistiendo de algunas hipótesis con premisas que llevan al resultado de que el universo es muchas más veces más grande de lo que se afirma esta su hipótesis o sus hipótesis son que las estrellas fijas y el sol permanecen inmóviles y que la tierra se revuelve alrededor del sol en la circunferencia de un círculo el sol se encuentra en el centro de la órbita y la esfera de las estrellas filas se sitúa sobre ella en el centro mismo del sol es tan grande que el círculo ese círculo entre el cual se supone que está la tierra girando tiene una proporción de distancia de las estrellas fijas que como el centro de la esfera está a su superficie es fácil ver que esto es imposible dice Arquímedes Arquímedes uno de los matemáticos ingenieros más brillantes de su época no era ningún tonto el principio de flotabilidad descubierto por él sigue siendo vigente hoy en día y ahora y fue explicado después gracias a la belleza de Newton o sea fue ratificado fue confirmado Newton no corrigió a Arquímedes lo verificó matemáticamente como digamos que es la fuerza de flotación es una manifestación de la adversidad de Newton fuerzas equivalentes que se oponen en direcciones la fuerza que empuja hacia arriba hacia arriba es igual al peso del objeto sumergido en el fluido o sea él está hablando de las fuerzas que de un minuto nos explicó ¿decieras? ahí está con el avión ok vas por un camino dice debemos tomar en cuenta que Aristarco dice esto bla 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 ok el hecho es que por acá por acá dice que finalmente menciona que con las observaciones de Aristarco se pueden calcular las magnitudes de la tierra y además la tierra ya había sido medida por por bueno y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo he hecho yo este este no 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 le pago a alguien para que caminan no Marquínez es el autor este Heratóstenes Heratóstenes director de la biblioteca de Alejandría él leyó varios libros que describían que en la ciudad de Siena al sur de Alejandría en Egipto el día del solsticio del verano las columnas de los templos los pozos no mostraban sombras al medio del mientras que en cualquier otro lugar de Egipto Siena más al norte más al sur de Siena el mismo día se veían sombras y él se preguntó por qué lo que hizo fue un experimento algunos en el experimento más brillante en la historia de la humanidad considerando las condiciones y la respuesta que dio y cómo la dio la precisión con la que la dio hicimos el trabajo en el curso de matemáticas tratamos de hacerlo como Heratóstenes y nos salió con un error mayor porque olvidamos calibrar con romada nuestras diarias medirla el diámetro de la tierra de la tierra y Arquímedes lo usa para calcular la masa de la tierra entonces dice que usan los datos de Aristarco a quien le conoce como un gran matemático pero termina diciendo en la misma parte del texto donde dice que Aristarco afirma que la tierra está en el se revuelve en ella misma y orbita alrededor del sol y él dice sabemos que eso no es cierto una noticia pero dice que esto es imposible descalifica el estado en cuanto a esa animación ¿qué es estadía? estadía era la unidad de la cantidad que usaban a grandes distancias seguía como equivalente vamos a decir en una mitad equivalente con aquí o otro un estadio era un estadio olímpico viejo entonces con esa unidad medían distancias entonces fue la unidad con la que el Eratoso medió la circunferencia de la tierra sabiendo que la tierra era esférica asumiendo que la tierra era esférica y la calcula en unidades actuales internacionales en metros o kilómetros en 40.030 kilómetros o sea con un error mínimo un error mínimo bien eso ese fue Aristarco citado por Artínez y esto es lo único que nos queda de Aristarco no tenemos más que se preocupa la mente he aquí el experimento de Eratoso él vivía en Alejandría en Egipto aquí y aquí está la ciudad de Siena en Egipto ambas están al norte del Ecuador pero cuando el el 21 de junio en el justicio de verano el sol ilumina una columna por ejemplo sobre Siena la columna al mediodía no presenta sol en en caso la misma columna presenta una sombra vamos a decir de esta magnitud con este ángulo bueno este ángulo es complementario por las leyes de la geometría a este ángulo en función de la diferencia con la línea horizontal que se diría o la línea recta que se diría de la luz del sol a través de Siena hasta el centro de la tierra este ángulo finalmente es de 7.2 brazos para poder medir la circunferencia de la tierra lo que necesitaba era conocer el arco o la distancia entre Siena y Aleja Rí que sería proporcional a 7.2 grados 7.2 grados es una fracción de los 360 grados de un círculo entonces conociendo esta distancia esta distancia sería la misma proporción de la fracción de 7.2 grados respecto a circunferencia de la tierra entonces multiplicando esta distancia por esta proporción podría conocer la longitud del perímetro de la superficie de la tierra y lo calculó en kilómetros actuales igual a mil treinta kilómetros con un de acuerdo mínimo respecto a las medidas que tenemos en cuanto a la circunferencia polar terrestre cuando finalmente en el siglo XIX de nuestra era esto fue hace los 1500 años en el tercer siglo antes de nuestra era en el siglo XIX de nuestra era una expedición francesa que viajó para el polo norte no llegó al polo norte pero por más a norte que pudieron viajar y hicieron mediciones correspondientes conocieron la circunferencia terrestre la medieron casi con algún momento de hidratóstenes otras expediciones que llegaron a su video en la circunferencia ecuatorial informando verificaron que la tierra no es una esfera sino que es un esteroide es una esfera deformada es mayor el perímetro ecuatorial que el perímetro polar aún así con estas altitudes fue que el alquímede era aristarco y con la observación de eclipses pudo eclipses ahí no es aristarco sino que es un el gato de aristarco así como se está el gato de Schardinger yo creo que había un gato de aristarco ese fue uno de los últimos espacios de sol esa foto la me dio ¿no? bueno se me regreso mi gato bueno uno de mi gato así no puedo darme a mi gato sí sí está está muy estoy a veces a veces no tiene una buena oportunidad en la vida para tomar una foto entonces ya puedo venir tranquilo entonces observando eclipses solares y eclipses lunares se puede estimar la magnitud de estos tres cuerpos y fue así como dedujeron algunos de los humoristas que la tierra debería ser más grande que la luna y que pero que tenía que ser más pequeña ejercer y estamos mucho más lejos de la tierra que la luna de la tierra entonces él supuso que los objetos filosóficamente que los objetos pequeños deberían girar alrededor de los objetos grandes así como los grandes las pequeñas ciudades los pequeños pueblos orbitan alrededor de los grandes imperios dominan al resto de los pueblos era una postura filosófica no hay una evidencia material que demuestre que es así o una evidencia observacional porque lo que observamos es que el sol parece que es el que se mueve cuando amanece está en un extremo a lo largo del día pareciera que gira alrededor nuestro y la primera parte está en el otro y al día siguiente el ciclo se reviste esta es la evidencia que tenemos de cómo está organizado el universo al menos el sistema en el que vivimos bueno es importante observar les decía yo los eclipses esta fotografía la pude tomar en 1991 en el último eclipse total que se dio en el territorio mexicano el anterior fue en 1970 la totalidad se dio en la zona de oaxaca yo estaba muy pequeño y simplemente lo vimos como en casa en zapato vimos una diferencia parcial y me abandu pudo tomar fotografías pero después pudo tomar la historia una aquí en el parte del el oeste estábamos en la universidad de la no había nadie en los preparatorios ni las ablas todos estábamos aquí era bien de etc de hecho la fotografía original es una diapositiva de adveras de 35 minutos con una cámara de adveras no de la digital no existían las digitales como ya existían no están muy caras entonces yo sé mi cámara mi nota de fotografía química personal y esto es como se ve la luna durante un enlice se ve roja y es a través de esa observación que Aristarco supuso que la tierra debería orbitar alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra las estrellas fijas este mágico que le hemos visto antes las estrellas fijas son estos amiguitos de luz que vemos en la noche esta es una fotografía que tomé con 10 segundos de exposición dice si ya fue una cámara digital hay de ¡ay! es tan buena que se vean hasta las constelaciones no con la cámara digital y de aquí de las rayas con el tan así de simple por eso se ven las piezas como rayas no se ven como puntos o círculos de luz y esto lo que está aquí es una estrella era errante un planeta jupilla en aquel momento estaba donde la fotografía estaba íbamos en la constelación de Tau que es la cabeza de Tau esta es Aldebarán Aldebarán la estrella más brillante en la constelación de Tau uno de los dos ojos del toro es un ojo es otro ojo estos son los cuernos el artista es un cuerno pero esto no lo pide porque la estrella no sale en mi campo la estrella que hace la punta del otro cuerno sería toda la carne es más bien que me saca de mi apuntador el ácido por acá estaría el otro cuerno del toro como no está no podía yo alinear entonces mejor no lo pide entonces Aldebarán que por cierto es un hombre árabe aunque las constelaciones como la de Tau es de las constelaciones del Zodiaco que se refiere a zoo animales estos animales en el cielo los imaginaban los asilios ellos son los que establecieron la astrología que se siguió durante muchos siglos y que todavía usan los astrónomos para hacer mapas celestes los nombres que actualmente tenemos de las constelaciones son nombres griegos o latinos como Tau Géminis si sería gemelo y se define el Zodiaco a los animales al zoológico que estaría en el cielo la mayoría de las constelaciones son animales comenzamos el Zodiaco con Aries que es un carnero luego sigue Tau un toro ahí se atraviesa Géminis son los gemelos luego sigue cáncer cáncer que es es malo la gente se muere no hay gente que se intoxica con cangrejos también se mueren por ese cáncer cáncer que es el cangrejo luego sigue Leo el león luego Virgo Virgo la Virgen luego la balanza Virgo hay algunas que no son animales pero la mayoría son animales y como se dan cuenta la mayoría de la gente conoce su signo del Zodiaco aunque hoy el día no tiene un interés más gastronómico y la gente no sabe gastronomía esta es una fotografía del sol no recuerdo la fecha pero este es esta fotografía pero le puse un filtro un filtro le puse muchos filtros como 11 filtros para poder tomar la fotografía del sol y este punto no es una mancha solar no esta que se alcanza a ver aquí es una mancha solar que se alcanza a ver esto es el disco de un planeta que orbita alrededor del sol y que se atravesó por el sol Venus entre la tierra y el sol entre la línea de vista de visión del sol y la tierra se atravesó en la órbita de Venus que no siempre sucede ¿cómo es? bueno ahorita pero ¿cómo pasa si se supone que son elípticas? ¿cómo es? ah no es que las órbitas son elípticas si las vemos desde digamos desde el polo norte del sol si vemos desde el polo norte del sol las órbitas aquí está el sol la n de norte y le ponemos la nariz a la nariz 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 las órbitas son elípticas estando el sol en uno de los focos de la elipse este sería el centro de la elipse este sería dos focos un foco otro foco otra planeta estará orbitando también en la órbita elíptica pero si los vemos de canto si giramos esto a 90 grados aquí está el sol la radiación solar es precisamente radial y en todas las direcciones imaginando la solar como una esfera también sabemos que son una esfera esteroide también es un esteroide de gas ionizado las órbitas de los planetas se venían así por ejemplo imagínos que esta es la tierra es de tierra y aquí está 20 B de 20 para no poner así me acuerdo no me acuerdo ahora vamos a ver el sol respecto a su ecuador casualmente o no casualmente físicamente resulta que la órbita de la tierra si la vemos así la veníamos así ahí está tiene esta mano esta sería el eje mayor de la órbita terrestre y este sería la razón de liches este sería el eje menor el eje mayor lo veamos así si vemos la órbita de Venus la voy a poner en el negro la órbita de Venus tal vez se diría podemos protejar los datos así imaginemos que así por lo tanto hay un momento en el cual Venus y la tierra están en el mismo punto en el plano de la elipse de la órbita terrestre digamos que el plano de la órbita el plano de la elipse de la órbita terrestre y el plano de la órbita de la elipse de la órbita de Venus coinciden en un punto y entonces en ese momento ambos van a estar Venus y la tierra van a estar o lineales literalmente ahora sí alineados respecto a esa sería una alineación planetaria de la red esta es una alineación planetaria de la red hay un día no porque está de ladito no está en el centro humano no sabemos si en algún momento podría suceder que coincidan las órbitas de los dos planetas justo para que desde la tierra veamos a Venus en el centro del disco solar ¿y el choque de planetas en teoría se puede pasar? no en ese sentido no porque cada uno va a poner en su pista en su track en su pista erítica listos de canto de ahí van a chocar no porque uno está más dentro está más afuera están en pistas diferentes quizá lo que sucedió hace 4.800 millones 4.300 millones de años había por acá otro planeta este sería este de acá esta órbita sería de Marte no esta órbita sería de Marte pero hace 4.300 años 4.500 millones de años 4.500 millones de años por ahí puede haber habido otro planeta con una órbita así quizá más más excéntrica de la elipsia y que haya colisionado con la tierra para dar lugar a la parte 1 o esto fue hace 4.300 millones de años según ya vimos en la sesión de la tierra ¿correcto? pero actualmente ya no hay planetas errantes tan errantes los que existían podríamos hablar de una evolución por selección natural planetaria una selección natural de planetas aquellos que chocaron ya no están aquí se extintieron y el que más grande los que aguantaron el tranca son los que están aquí como la tierra con su catente natural este fenómeno en el cual visto desde la tierra algún planeta de órbita más interna puede ser Venus podría ser Mercurio también ¿quién se llama Mercurio? vamos a poner el M en Mercurio podrían ser vistos de esta manera desde la tierra al coincidir sus planos orbitales así se llama al plano al plano imaginario de la órbita elítica del planeta con el sol ese se llama el plano orbital entonces si coinciden los planos orbitales y coinciden las posiciones las localizaciones en la trayectoria orbital se da este fenómeno en cual te será tiraremos cómo pasa Venus frente al disco solar o podemos ver cómo pasa Mercurio frente al disco solar a veces que no se llama tránsito y no depende de la Secretaría de Seguridad no hay fotomulta hay fotos hay fotos del tránsito de los planetas de hecho estas observaciones fueron importantes porque permitieron medir con mayor precisión se dedicieron ya con telescopios en los siglos pasados después del inicio del telescopio astrónomo en Puerto Galileo y estas observaciones se hicieron fueron útiles para poder tener diferentes parámetros astrónomos en aquí en la Tierra por parte de los astrónomos y ya como bastón hemos incluso necesitamos participando en observaciones de astrónomos de Venus en el siglo adicional en otra ocasión les mencionaré ese caso esas investigaciones el hecho es que la observación de los planetas eran antes desde la Tierra desde los asidios que veían algo parecido a esto a esta ¿dónde? ya me lo pongo me lo pasé en la Tierra ahí está ahí está ese es el asidio de la observación de Venus Ishtar le llamaban los babilonios Ishtar 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 era la misma diosa la de Sanamor igual que la de Venus para los romanos les hizo suponer que el universo o el mundo le llamaba haya estado organizado con la Tierra en el centro y todo girando alrededor ¿de dónde sale eso de allá? ¿de dónde sale el modelo de la Tierra orbitando alrededor del Sol? pues a Ishtar no nadie le creyó muy pocos le creyó sabemos que aquí le creyó lo escribió revisando observaciones tanto de asidios como de griegos como de indios de la India o de astrónomos árabes en el primer milenio de nuestra era Nicolás Copérnico revisó el modelo y llegó a la conclusión de que había inconsistencia si había un sistema demasiado complejo para explicarlo así porque aquí está muy simplificado faltan otros componentes que podemos mencionar y él observaba un sistema más simple si cambiaba al Sol y a la Tierra de posición tenemos aquí el sistema que finalmente casi el sistema que lo definió Claudio Colomero matemáticamente en el año 150 de nuestra era y lo que hizo Copérnico fue tomar la Tierra quitarla del centro y pasarla acá y tomar el Sol y pasarlo al centro y esto fue lo que quedó en órbitas circulares órbitas circulares final de 1609 Kepler ajusta el modelo de Copérnico a partir de observaciones sin telescopio de los planetas hechas por tipo con observaciones astronómicas de los planetas sin telescopio y medición de sus pociones a lo largo de varios años con observaciones Kepler Johannes Kepler modifica el modelo de órbitas circulares de Copérnico alrededor del Sol por un modelo de órbitas elípticas es la primera ley de Kepler los planetas orbitan alrededor del Sol en órbitas elípticas o se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas estando el Sol en uno de los ojos es la primera ley de Kepler la segunda ley de Kepler define la rapidez con la que se mueve porque la rapidez es variante los asirios dijeron que la velocidad para la que se movía Ishtar variaba a lo largo del año los griegos observaron que la velocidad a la que se movía Hermes variaba a lo largo del año los romanos y ya incluso los contemporáneos de Copérnico observaban que Júpiter Ben Saturno Marte se movían a velocidades variadas a lo largo del año y Kepler dice que lo explica cuando lo explica lo calcula lo define se recorren áreas iguales no no distancias politarias sino las áreas de esa distancia proyectadas al foco recorren vamos a decir por ejemplo Marte recorren áreas iguales en tiempos iguales esta área se da igual a esta área pero esta distancia es mayor que esta distancia esta es la segunda ley D1 es mayor que D2 pero las áreas A1 y A2 área 1 es igual a área 2 recorren distancia áreas iguales en tiempos iguales los parábamos entonces tendrían que ser la definición correcta tendrían que ser A1 entre T es igual a A2 entre T áreas iguales y libros iguales a